No, si son a mi redondo, no te apimejes. No, 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 no me estés tratando así. Yo que te di tus primeras clases de solfeo. Y hoy que casi acabas la temporada. Y estoy recordando con nostalgia que eres un malagradecido mentido Pony Andrade. Yo que te convertí en un universo de la música vernácula. Yo que provoqué la envidia de Alejandro Fernández. Que todos los días me habla y me dice, ese enano que sacas ahí me está quitando raíz. Entonces tú y yo somos el dúo vernácula. No te apendejes. Yo soy vernácula. ¡Qué chistes de carpa! Oye, ¿sí te han llovido los contratos después de que salgas aquí en el programa? No, pinche programa ni ha salido. Ah, pinche programa ni ha salido. ¡Vamos en vivo, baboso! Ah, sí, cierto. Oye, Pony. A ver, ¿cómo ibas? ¡Corre mi pasola! ¡Sí! ¿Cómo haces un solfeo? Que no se vea que nomás eres ahí charro improvisado. ¿Cómo es? ¡Corre! ¡Corre mi pasola sido! ¡Uy! 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 ¡Pony! ¡Qué enfocada! ¡No vuelves de coyotización! ¡Más te quemo, güey, que para moverte! De veras, es un pinche surrealismo esto. Vamos a acabar tú y yo en la casa del actor y yo diciendo... Vendiendo calcetiza ahí, diciéndole a la gente... ¡Yo! ¡Yo hice al Pony Andrade! ¡Yo lo saqué en su primer programa! ¡Le mando un saludo a Angie, que me está coordinando aquí! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡Claro, señor! ¡Lo que usted diga, señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así ha de ser con su marido, la Angie! ¡Salud! ¡Te vamos a entrar! ¡Sí, señor! ¡Sí, viejo! ¡Claro, viejo! ¡Lo que tú digas! ¡Sí, viejo! ¡Ay, cómo hay gente sumisa! ¡Bueno, no estés aventando frutas ahí! ¡Pues como eres un ingrato! ¡Yo te voy a traer a alguien que sí sabe de música! ¡Ay, a poco sí! ¡Que viene a retar! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy tengo a alguien que no veo desde hace mucho tiempo! ¡Un gran cantante joven! ¡Pedro Infante! ¡Un charro! ¡Cuál Pablo Montero! ¡Cuál Pablo Montero! ¡Cuál Pablo Montero! ¡Rodrigo Fernández! ¡Sí, señor! ¡Doña Marga! ¡Ay, señor! ¡Una... ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está prensada, doña Marga! ¡Abróchame bien, Rodrigo! ¡Ahí quedó! ¡Ya quedó! ¡No le saques! ¡Ah, Rubén! ¡Chécame bien el mandil! ¡Sí está bien! ¡Ya checaste! ¡Está muy bien, doña Marga! ¡Ay, pues sí está muy bien! ¡Sígueme, güey! ¡¿Cómo estás, mi Rodrigo?! ¡¿Cómo le va?! ¡Ay! ¡Ay, Rodrigo! ¡Che viejo! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Me enredé en el gallo! ¡Me enredé en el gallo! ¡Oye, sí calza grande! ¡Está bien chicharro, eh! ¡Ay! ¡José Julián! ¡No, qué pasó! ¡Un aplauso para José Julián! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Joan Sebastián! ¡No! ¡No! ¡Tampoco! ¡Falento Pastor! ¡Falento Pastor! ¡Falento Pastor! ¡Falento! ¡Rodrigo Fernández! ¡Sí, señor! ¡Te presento al Pony Andrade que no sabes cómo ha puesto a temblar a todos! ¡Mucho gusto! ¡No, el gusto es mío! ¡No, por favor! ¡No lo veas con rivalidad, pinche Pony envidioso! ¡Nomás ve a alguien con un traje que sí se le ve! ¡Pinche Pony! ¡Pareces adorno de retrovisor de taxi, güey! ¡Tú, qué vestido de chorrito ahí! ¡Se ve muy bien el Pony, doña Márgara! ¡Ya resulta que se ve! ¡Si me estabas diciendo ese pinche jote que tienes ahí! ¡No me estabas diciendo el maquillaje! ¡El jotito que tienes ahí vestido de charro, qué chingados! ¡Y ahora resulta que le vienes a disquecuagar! ¡Yo que he impulsado tu carrera! ¡Muchacho malagradecido! ¡Usted es que me sacó en el primer programa! ¡Ay, no voy a aventurera! ¡Ah, no, no, no! ¡Siéntate, mi rey! ¡Siéntate! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señora Márgara! ¡Oye, ¿y a cómo las botas? ¡Este, pues, ya como quiera! ¡Mira, traes calcetines y todo! Sí, me equiparon antes de venir. ¡Ay, Juan! ¿De cuál calzas? ¡Grande! ¡Ah, bueno, pues, mire! ¡Ay, ay, Rodrigo! ¿Qué me vas a cantar? ¿Con qué me vas a deleitar? ¡Ay, le voy a cantar una canción que se llama Sí, pero no! ¡Sí, pero no! ¡Qué pinche indecisión de ese muchacho bipolar! ¡De veras, imagínate, los charros ya! ¡Ya hasta los charros son bipolares ya! ¡Sí, pero no! ¡Bueno, pues, un aplauso para Rodrigo Fernández, para que aprendas, eh! ¡Venga ya! ¡Aquí me la cantas, me la dedicas aquí! ¡Es de mariachi! ¡Yo soy tu modelo, eh! ¡Mariachi! ¡Véngase mariachi a todo lo que da! ¡Súbanle! ¡Súbanle al mariachi, que se oiga! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡Esta no es! ¡No importa! ¡Es que andan marihuanos, marihuanos allá! ¡Esa no es! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡Ya no toquen el guitarrón! ¡Ahorita se afinan y van a tocar la adecuada! ¡Bueno! ¡Rodrigo! ¿Estás presentando disco? ¡Estoy presentando disco nuevo! ¡Salió hace un mes! ¡Hace un mes! ¡Hace un mes! ¡Y esta que estamos escuchando de fondo, ¿cuál era? ¡Ah, chido! ¡Ah, esta ya no sé! ¡Pero la anterior a te sigo mando! ¡Ah! ¡Esta es una que ponen en la hora nacional en radio! ¡No tiene que ver nada! ¡Se equivocaron, metían en el disco de cositas! ¡Es que! ¡Es de la otra temporada que no nos sirve el tornamesa! ¡Ah! 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 ¿Qué disco? ¿Qué disco estás presentando? Se llama Heridas de Amor, edición especial. ¿Heridas de Amor, edición especial? ¿En qué consiste esta edición? Es una edición especial porque trae un video... ¡Ah! 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 ¡Oye! Tampoco yo vengo en el disco, te voy a cobrar regalías, pinche viejo! ¡Por eso es edición especial! ¡Ah! ¡Precisamente! Viene un video, vienen dos temas nuevos y vienen remasterizados los temas del disco anterior. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Pues ahora me dicen que ya! ¡Que ahora sí lo está la buena! ¡Venga! ¡Esto es! ¡Lo digo Fernández! ¡Sí, pero no! ¡Venga! ¡Aquí cándamela! ¡De amor! ¡Aquí cándamela! ¡Ah! Me quieres a tu modo sin entrega, sin los afectos que de ti presentan! ¡Sí, pero no! ¡Que no, que no! Tu dices que me quieres, pero no! ¡Que no, que no! Tu dices que me quieres, pero no! que no, que no, porque tu amor me viene. Me quieres ir, pero de que manera, no comprendo tu amor, no lo comprendo. Me quieres ir, pero hasta donde, llegará tu amor y que nieve sale, se atreve. Porque a mi corazón no corresponde, porque mi fuego lo apagas con tu nieve. Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres. Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres. Pero no, que no, que no, porque tu amor me quiere. Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres. Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres. Pero no, que no, que no, porque tu amor me quiere. Sí, pero no. ¡Bravo, Margarita! ¡Bravo, Margarita! ¡Qué bravo! ¡Rodrigo Fernández! ¡Qué barbaridad, de veras que! ¡Doña Margarita! ¡De veras que eres un demonio! Fue de la emoción, ¿verdad, doña Margarita? Fue de la emoción. ¿Ya aprendiste, pinche charro? Ya aprendí, Margarita. ¡Mirá, mirá, pinche ardilla! Deberían de darle unos nueces a este nanito. ¡Fíjate! De veras, no sabes, les dan tantito poder. Hace rato me decía, ¡Ay, Margarita! Que hoy traes al Rodrigo Fernández, ¿verdad? Yo tanto que te he tirado el calzón y nunca me das la oportunidad de cantar. Y traes al Rodrigo Fernández. Puro de primera calidad. ¡Envidioso, pinche! ¡Que cante, que cante! ¡Que cante, que cante! ¡No soy malagradecida, fíjate! ¿Qué te ha dado el corazón? Aquí la única malagradecida es tú, Margarita. ¡Fue intimidad! No estés joteando, pinche diablo. ¡Echarro, echarro! ¿Quieres llorar, verdad, pinche pon y ardilla? Mira, tráeme el disco pirata que vi de Rodrigo Fernández. Lo compramos ahorita. No por contribuir con la piratería, pero ¿dónde está el disco pirata? ¡En tu bandido! Ya se lo clavó Canales, un camarógrafo que teníamos que estaba tan enamorado de ti, de veras. Me mandó siete cartas y en todas fingía la letra y decía ¡Me llamo Wendy! ¡Lleven a los ojos Fernández! ¡Quiero a Canales! ¡Le mando un beso a Canales! ¡Se llevó Canales en todo su disco! Ya trabaja en un lugar hasta donde viáticos le dan. ¡Imagínense! ¡Márgara! Ya come caliente, ¿no? Caliente siempre comía. Oye, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Dígame, doña Márgara. ¿Cómo andas en el amor? Este soldado...